...por tanto, por tanto, poder popular, alerta, alerta que camina el antipenialismo por América Latina. Con estos cánticos marcharon en el centro de Asunción varios gremios sindicalistas por la reivindicación de los derechos laborales, conmemorando el Día del Trabajador. La corriente clasista sindical que aglutina a una importante cantidad de obreros realizó su acto frente al Panteón de los Héroes, donde cuestionaron el proyecto de ley de empleo parcial, falta de insumos para el personal de Blanco y la informalidad en diferentes rubros. Venimos a cuestionar y a repudiar el gobierno de Aldo Benítez. Un gobierno que viene a empeorar, un presidente que viene a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, impulsando leyes que atenta con la conquista histórica y legal de los trabajadores, impulsando un proyecto de ley de empleo parcial que atenta contra el salario mínimo, en las ocho horas laborales y la posibilidad de que se jubilen los trabajadores. También venimos a reclamar la situación de la humillación de los trabajadores del Instituto de Previsión Social, donde la falta de medicamentos, insumos, se mueren los asegurados en los pasillos, porque no hay una política de atención para los asegurados en el IPS. Así también la Central Unitaria de Trabajadores inició la marcha frente a su sede, sobre Fulgencio de Remoreno, para trasladarse hasta el Ministerio de Hacienda. Los principales reclamos se centraron en la generación de empleo digno y el rechazo al reajuste económico. Nosotros hemos cuestionado la liberación del precio del combustible. Siempre fue controlado, pero el gobierno anterior liberó y entonces los patrones aprovechan la oportunidad y alzan cuando quieren, y produce este descalabro que se va a producir ahora. Porque esto va a producir la suba del pasaje, la suba de los fletes, y eso produce también, por supuesto, la suba de los productos de primera necesidad. Cuestionaron además la suba de combustible, teniendo en cuenta la repercusión en la canasta básica familiar y la falta de ajuste al salario mínimo para paliar esta situación. El salario mínimo en este momento ya no es referente importante para los trabajadores, porque no sirve. Entonces nosotros decimos que hay que establecer un salario mínimo piso de 3.500.000 guaraníes y a partir de ahí buscar los acuerdos con la patronal a través de los contratos colectivos. Los trabajadores se pretenden continuar en permanente diálogo con las autoridades para las medidas a ser adoptadas.